Estamos en el Parque La Carolina con otro evento. Acá tenemos un lugar para... exclusivamente para perros. Esto es nuevo en el Parque La Carolina. Aquí estamos con la raza People. Cada pequeño dice que vale 110. Y acá hay diferentes razas. Bien educados, vea. Le dice siéntate y sentadita. Ella es la mamá, ¿no? Esta es la mamá. Ella es la mamá. Acá tenemos otras vistas. Acá tenemos otras razas diferentes. Él es un siberiano, dice. ¿Y ese peludo qué es? Es el lobo, pero no sé qué es. Lobo, parece. Dice que el amarillo es un golden. Este es un lugar exclusivo para distraer a los perros. Sobre todo entrenarlos. Para que suban, bajan. Tienen sus diferentes actividades para ellos. Dice que estos pitbulls cada ocho meses tienen una camada diferente. No se puede ver, son acaninales. Dice que este perro es Husky Malamutia. ¿Y dónde es originario, más o menos? No lo he visto acá. Aquí en Sudamérica no lo he visto. No, son pocos los que más ahí es el siberiano. Siberiano, ¿no? Estos son más para la sierra. Sierra porque por el pelaje. Por el pelaje, ¿no? Mira, mira. En su época dice que valió 250 dólares. Qué bonito, ¿no? Muy elegante por el pelaje, ¿no? Sí. Toco peinarle de mañana, tarde y noche para que así. ¿Sí? ¿Y le sale el pelo, no? Sí, igual está bastante pelo. ¿Ah, sí? Impresionante, ¿no? El cuidado de los animales. No es solamente tener animales, sino que hay que cuidarlos, peinarlos, bañarlos. Darles de comer, ver sus vacunas. ¿Y lleva las vacunas? Claro. ¿Sí? ¿Cada cuánto tiempo una vacuna? Más se gastó de pequeño. Recién se le puso la del moquillo otra vez, la de la rabia. Sí. ¿Y es costosa una vacuna? 25 dólares es la más barata para él. 25 dólares. Muy bonito. Así los que quieran perros, adquirir algún perro para la casa, pues tienen que venir al parque de la Carolina. Aquí hay una variedad de razas, colores, matices. Lo que usted esté buscando está en el parque de la Carolina. Antes era en el parque metropolitano. Ahora tenemos al parque de la Carolina. En esta parte del parque se encuentran toda la variedad de razas. Pues ahí los dejamos con una impresionante vista desde el parque de la Carolina.